Hola, mi nombre es Paulina Jara, soy la jefa de carrera de técnico en diseño publicitario multimedial. Esta es una carrera que está orientada en el área de la comunicación visual y que te va a permitir desarrollarte en las tres áreas más importantes de una agencia de publicidad, que son diseño, publicidad y multimedia. El diseño tiene que ver con la gestación de una idea, la creación, aplicarla, llevarla a la gráfica, a los avisos, a los afixes, a generar marcas, por ejemplo. La publicidad es tener la capacidad de vender esa marca y ese diseño. Y finalmente, la multimedia es la que nos va a permitir desarrollar páginas web, desarrollar videos con diferentes software y trabajar con las redes sociales, que son la plataforma más importante en la cual estamos vinculados en este minuto. Nuestra invitación es a participar de esta experiencia de estudiar durante dos años, salir capacitado al campo laboral sin necesidad de tener que tomar cursos específicos después en otras instituciones. Tú aquí vas a conocer todo lo necesario y todo lo que te va a permitir trabajar, te vamos a entregar todas las herramientas para que puedas desarrollarte sin problema en agencias de publicidad, en talleres de servicios gráficos, en medios de comunicación masiva, diarios, imprentas, revistas, y ojalá también en forma independiente. Te vamos a enseñar cómo armar tu propia empresa. Así que te invitamos a participar de esta escuela. Es una escuela súper cálida, que está siempre rodeada de muchas actividades. Bienvenido cuando quieras a participar de Diseño Publicitario Multimedial en Santo Tomás. Gracias por ver el video.